hola 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 cómo estamos feliz día mi gente vamos a activarnos por unos minutos saludito a todas las que se están conectando y búscate un par de pesas mira pueden ser de cinco pueden ser de tres puede ser sin pesas lo importante acá es que tú lees lo máximo ok saluditos vamos a iniciar calentándonos vamos a prender aquí vamos a llevar las rodillas arriba esto es un cambio combinado con pesas chicas aquí me estoy guiando mi entrenador entonces ok detente mueve tus piernas trata de obtener equilibrio si tienes que agarrarte agárrate la cosa es que puedas ir calentando tus piernas ok dando círculos ok ahora guiando la pierna hacia atrás y mueve tus brazos hacia adelante como si te fueras a rodillas pero no choques las rodillas con el piso esto es simplemente un calentamiento te mueves hacia el lado como tipo sentadilla pero las rodillas hacia afuera las puntas del pie hacia afuera vamos ok ahora continúo así con las rodillas hacia afuera y es parecido el movimiento pero estamos calentando ya mismo inicia la acción agrega a tu día unos 15 a 30 minutos de ejercicios inicia tu día con mucha energía un trote lo puedes marchar si lo que puedes hacer es esto y hacerlo con intensidad está perfecto ok ahora nos vamos con el primer movimiento búscate unas pesas la tienes acá y vas a bajar y cuando subes subes las pesas vamos si no tienes pesas hazlo simplemente con el movimiento los brazos bájalo más que puedas hasta donde puedas ok son sentadillas está trabajando los brazos está trabajando las piernas quédate ahí en hold resiste vamos sube nuevamente ves que aún lo hagas sin pesas lo vas a sentir uuuh quédate ahí quédate ahí quédate ahí otra una 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 uuuh si necesitas descansar está bien Quédate. Uf, amigas. Recupérate, no dejes de moverte. Vete en círculo, en las dos vueltas en el mismo lugar. Búscate un step o ve a los escalones de tu casa en el primero. Y vamos a dar unos brinquitos acá, ¿ok? Recupérate. Lo que vas a hacer es a tocar con la punta de tu pie. Lo puedes hacer sin el step, sin el escalón. Simplemente dando puntitas, así. Vete. Es el movimiento. Pero si quieres poner mayor resistencia, mayor dificultad, simplemente ayúdate con los brazos. Vamos. Dale, 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 dale. Excelente. A ver quién anda por ahí. Hey. Sí. Y luego voy a hacer una rutina de la segunda del día. Vamos, chicas. Vamos. Se recuperaron. Vuelvan. Excelente. Vamos. No pares de moverte. Esto me reclamando. Yo hacía uno de los ejercicios de los primeros programas que yo realizaba. De esta manera yo me recuperaba. Daba vueltas en círculo hasta que mi corazón volviera a tranquilizarse, a bajar esas pulsaciones. Bien. Este es el momento de tú ir a tomar un poco de agua. No te llenes de agua. Un traguito. Más bien es para hidratarte. Siempre inicia tu rutina con una botella al lado. A ver. Esto va a estar bueno. Te bajas. ¿Estás lista ya? Iniciamos. Ok. Vas a hacer un pequeño squat y vas a saltar. Son dos. Uno. Dos. Y salto. Uno. Dos. Y salto. Uno. Dos. Y salto. Uno. Dos. Puedes mover los brazos para mayor impulso. Y ahora acá. Eso es lo que quema. Eso. Por eso te digo que sin pesas lo puedes hacer. Uno. Dos. Y salta. Uno. Tienes a la pierna. Uno. Y salta. Y salta. Dos. 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 Quilenos. Y una más. Uy. Reinízalo. Uno, dos, y salta. Si no puedes saltar, simplemente suba los talones. Y cante ahí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Rétate, rétate cada día más. Yo quiero ver sus fotos, sus selfies luego de la rutina, chicas. Las quiero ver sudando. Las quiero ver sudadas. O enviamos un movimiento. El que más te gustara, ¿ok? Vamos a refrescar ahora. Ahora, te vas a poner el plank, ¿ok? De esta manera. A ver si me pueden hacer así. Aquí. O diagonal. Vas a hacer unas corridas. Dale, 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 dale. Ok, ahora. Sube un brazo. Alternalo. Vamos por esa grasita que te da de la espalda. Vamos. Vamos. Ahora, quédate ahí, hold. Quédate ahí. No desistas. Continúa. Tú puedes. Uf. Puedes bajar las rodillas si deseas. Ok, vamos de nuevo. Spring. Uf. Dale, 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 dale. Ok, los brazos ahora. Vamos, vamos. Dale. Hold. Sigue, sigue. Hoy vamos a la rodilla de esta manera. Y aún así están trabajando los abdominales. Ok. Ay, descansa, amiga. Mujer. ¿Quién dijo frío? Ya el frío se fue. Hola, hola. ¿Cómo estás, Flor? Hola, María. ¿Se están activando? Bueno. Búscate una espesa. Voy a ser un poquito más pesada. Si quieres continuar con la misma, está bien. La vas a agarrar con tus dos manos. Las puntas de los pies hacia afuera. Respira. Y nos vamos. Aprieta. Baja. Si tú no lo sientes, tienes que subir el peso. Yo te digo, pues, la primera ronda, hazlo. Inicia con mi diana. Ya. Si tú sientes que debes de subirle el peso, porque cuando nos ponemos así en hold, no pasa nada, no te quema, es porque debes de subir el peso. Pero inicia hasta sin peso, porque te vas a dar cuenta que como son tantas repeticiones, va a quemar. Va a quemar. Sigue, sigue, que tú puedas. Vamos a ir en hold. Dale, 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 dale. Respira. Deja de respirar. Aquí viene la última. Vamos. Tú conoces tus límites y tú sabes cuando parar. Cuando necesitas tomar un pequeño descanso. ¿Ok? Vamos trabajando los glúteos también. Vamos, hold, 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 hold. Tres, dos, uno. ¿Cómo quema? Vamos, vamos. No dejes de moverte, que te enfrías. Muévete. Tienes que darle pausa. Tres pausas. Eso es algo también que yo hacía. ¿Y qué hago de vez en cuando? Hay días que uno tiene más agilidad que otro. Hay días que uno está, se siente más fuerte. Otros días se siente débil. Pero lo importante es que lo hagas. No te detengas. ¿Ok? Vamos a continuar con pesas o sin pesas. ¿Ok? Vamos a poner aquí unas de diez. Te estoy utilizando ahí varias. Para que te des cuenta, lo vas a hacer con cualquier peso. Y mira la longitud de la que estoy. Te vas a poner en plan, como tipo burpee. Y aprieta. Vamos. Aprieta. Vamos a ponerlo de frente. Aprieta. Eso. Y ya tus hombros hacia atrás cuando regreses. Ok. Ahora, pon las pesas a un lado. Y puedes hacerlo de esta manera. Con una de tus rodillas en el piso. Para no perder el balance. Quédate ahí. Si puedes hacerlo más intensificado, simplemente mantén el equilibrio de esta manera. Por un par de segundos. ¿Ok? Ok. Volvemos arriba. Vamos. Los burpees. Eso. Ahí. Nos quedamos abajo. Ok. Bueno, después de hacia un lado. De igual manera. Date unos segundos. Ya te dije la que es intensa. Simplemente mantén el equilibrio. Esta posición me encanta. Me recupera. Una más. Una más. Vamos. Concéntrate. Vamos. Dos, uno, cero. Dos, uno, cero. Dos, uno, cero. Dos, uno, cero. Uh. Otro movimiento que a mí no me salía al iniciar mi jornada. Eran los push-up Las lagartijas ¿Y qué ellos hacían? Mira Pongo mis rodillas en el piso Abro mis brazos Bajo lo más que pueda Y subo ¿Ok? Yo no hacía ninguna Mi gente Ya cuando te sientes más fuerte Te retas Y le das ¿Ok? ¿Ok? A ver, ¿cómo vamos? Un traguito de agua Saludito a todas las que se están conectando Ya estoy sudando Y vamos a mitad Vuelta a la mitad todavía Vamos Vamos Otra serie de push-up Vamos Vamos, ya tú puedes Ok Vamos Recupérate Mira que te estoy dando bastante Tiempo Pero tú lo puedes terminar Tú lo puedes culminar ¿Ok? Volvemos Ok, vamos Abre Cierra 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 Abre Cierra Abre Y mantén Tus rodillas Un poco dobladas Para que sientas El trabajo De tus piernas Sin peso Sin peso Sin peso Sin peso Vas a ayudarte con un brazo Eso eso, muy bien, ocupárate, vamos, 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 esta mañana yo cumplí conmigo, yo cumplí conmigo, antes de venir aquí a motivarte, cumplí conmigo, hice mi rutina del día, aquí tengo mi calendario, y cada día que pasa voy marcando, me encanta llevar ese control, ¿por qué? puede que uno que otro día, la vida se den cosas, que tú no puedes realizar tu rutina, está bien, tranquila, la jornada tiene que ser perfecta, tienes un calendario que vas marcando cada día que haces, pero tienes que procurar, tienes que procurar volver, no pasen más de dos días, cosas pasan en la vida, pero mi consejo es que retome donde te quedaste, retome donde te quedaste y continúa, visualmente eso trabaja tu mente y te dice yo no puedo dejar las cosas incompletas, yo voy a dar lo mejor de mí, todo de mí, vamos a agacharnos como squat y a subir las pesas, los brazos al mismo tiempo, ¿ok? bajo los brazos, subo los brazos, eso me recuerda mi calendario, yo hice un compromiso y si yo dije que yo me comprometí con ese programa, yo lo voy a terminar, no, no me importa las circunstancias, yo voy a dar lo mejor de mí, ¿ok? si no lo estás haciendo con pesas está bien, pero el hecho de que tú estás bajando y subiendo y moviendo tus brazos, tú vas a ver que el segundo día, el tercer día, la segunda semana, al mes, a los dos meses, tú vas a querer ponerle más peso, porque tú vas a decir, oye, ya no siento que me quema, pues yo voy a aumentarle el peso, ¿verdad? entonces, ¿qué haces? la cambia, la cambia por otra, y no te sientas mal, no te sientas mal si cuando tú agarras la otra, un peso mayor, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, repetición, ya no puedes más, no te detengas, simplemente cambia tu pesa nuevamente, y vuelve, y vuelve, quédate arriba, respira, de eso se trata la vida, de tú retarte día a día, a dar lo mejor de ti, y fortalecerte, por eso acá te puse mujeres fortalecidas, llegamos a un acuerdo entre todas, y así le pusimos al grupo, mujeres fortalecidas, porque nosotras sentimos que cada día nos fortalecemos más, aparte de perder peso, de tonificar, este es el movimiento, ¿ok? lo vas a alternar, lo vas a alternar, ¿ok? aparte de tonificar, perder peso, tener más energía, el conjunto de todo eso, es lo que nos hace estar fortalecidas, fortalecidas, para dar lo mejor de ti a tu familia, y de la misma manera, inspirarlos a ellos, pero como les he dicho, en otro video, vamos, dale, 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 cuando te quieres detener, ahora hold, hold, cuando te quieres detener, solamente piensa, dale, tres, tres repeticiones más, tres segundos más, vamos, oye, no lo hagas, porque tú quieres que tus hijos se activen, porque tú quieres que tu esposo se active, simplemente, hazlo, porque tú te quieres sentir mejor, eventualmente, ellos se van a motivar, y van a dar ese paso, ellos primero van a mirar, van a pasearse a tu alrededor, vamos, no para y moverte, van a pasearse a tu alrededor, y luego, cuando tú me lo esperes, te van a acompañar, pero no desistas, hazlo por ti primero, por ti, vamos, contemplante, vas a bajar un brazo a la vez, y luego vas a subir, ok, lo puedes hacer en tu rodilla también, puedes bajar la rodilla, simplemente, haz este movimiento, ok, continúo, y, quédate hold, quédate ahí, en plancha, vamos, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, con los brazos derechos, fortalézate, ok, vuelve, quédate ahí, 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 4, 3, 2, 1. Quédate en esta posición del niño. Esta posición es renovadora. Te recupera al 100%. Ya estamos terminando. Estamos a la ley de 4 minutos. Recuerda que hasta el final... ¿Verdad que sí, Carly? Mira, no tengo lentes. Te estoy leyendo. Sí. Carly. Sí, en 4 semanas iniciamos este programa. Como nos encanta. Tonifica. Te hace perder peso. Te hace más fuerte. Te transforma el cuerpo de una manera increíble. Ya lo hemos realizado en otras ocasiones. Y esto es cardio. Esto es cardio. Están ahí mostrando. No sé si yo. Esto es cardio. Un cardio con pesa. Totalmente renovador. Ok. Este es uno de los últimos movimientos. Miren que con un lente, Carly. Vamos. Mira. Le vas a dar hacia los lados. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Le vas a subir y le vas a dar. ¿Ves esos cambios? Esos son los cambios que te transforman. Estás en el piso. Y ahora estás corriendo. Y lo más rápido que tú puedas. Dale, 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 dale. Y ahora vuelves al piso. Vamos. 1, 2, 3, 4. En diagonal. 1, 2, 3. En diagonal. Y sube. Y vamos. Árbilo, rápido. Eso. Vamos. Saca, saca la energía. Saca. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Corre, camínalo. Pero no pare de moverte. Vamos, nuevamente. Vamos. 1, 2, 3, 4. De un lado, de un lado, de un lado, de un lado. Vamos. Corre, 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 corre. Vamos. Estamos casi ahí. Casi ahí. Casi ahí. No desistas. Lo hicimos. Lo hicimos. No importa tu nivel. No importa la pesa. No importa si lo corriste. No importa si te detuviste. Lo importante es que estás aquí hasta el final. Y te estás retando. Que no te quedaste mirando. Que le diste play. Bueno, en este caso, que entras te rupo. Ay, chicas. Ya quiero ver sus fotos. Quiero ver sus fotos sudadas. Envíenmela por cualquiera una de las redes. Por mensajes privados. Por mensajes privados. Solo quiero ver que lo hicieron, chicas. Ok. Vamos. Estamos estirándonos. Nunca pongas tus manos sobre tu rodilla. A mitad del muslo. Y agarra la punta del pie. Y estira. Ok. Ahora, agárate de la pared. Y agarra tu pie. Y listo. Si sientes que la puedes soltar, perfecto. Si no, te queda ahí agarradita. Lo importante es que te estires hacia atrás. Que estires la pierna. Ok. Con el tiempo, vas a tener equilibrio. O si ya lo tienes. Pues simplemente rétate. Agarrar cada vez más. De esta manera. Por más tiempo. Bueno. Vamos para el piso. Abraza. Por la parte de afuera. La rodilla. No la presiones. Simplemente. Se sube. Y vuelve. Y baja. Ponte derechita. Respira. Espero que estuvieras respirando toda la rutina. Ya. Se terminó, chicas. Eso fue todo. Eso fue todo. 30 minutos intensos. Sentiste que trabajaste. Oye, 30 minutos de tus 24 horas. No es nada. Simplemente ponte en disposición. A veces. Nos la pasamos dando vueltas. Y vueltas. Y vueltas. Y que lo voy a hacer. Y que lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Y no iniciamos. Te cuento que hay días que yo me levanto sin energía. Con mucho sueño. Depende. Si en la noche me acosté muy tarde. Ya sea trabajando. Arreglando cosas aquí en la casa. Pero al otro día. Esa alarma suena. Yo me siento en mi cama. Me quedo como por 5 minutos con los ojos cerrados. Voy visualizando. Como va a ser mi día. Les doy gracias al Señor. Por un nuevo día. Y organizo mi mente. ¿Qué? ¿Cuáles son las tareas que tengo para el día? ¿Ok? Entonces. Como ustedes han visto. Todas las que estamos llevando esta jornada. Todas las coaches. Que estamos llevando esta jornada. Pues. Nos tomamos nuestro vaso de agua. Que es importante. Para iniciar. Nuestro primer detox del día. Es el agua. Entonces. Luego pues. Lo que sigue. Si tienes energizante. Pues energizante. Si lo que tienes es café. Pues café. Si lo que tomas es té verde. Pues té verde. Algo. Que te despierte. Y que te active. Y que te quite esa procrastinación. De estar dejándolo para después. Para después. Para después. ¿Ok? Si tienes que levantarte más temprano. Media hora más temprano. Una hora más temprano. Si eres. Como yo. Que tengo todo lo mío. Es un proceso. No es como que yo me despiece de inmediato. Y estoy ahí. Vamos a esto. No. Todo es un proceso. Es un proceso. Y tú tienes que aprender. A disfrutar ese proceso. ¿Ok? Tú tienes que ver. Cómo te resulta mejor. A lo mejor. Hacer tu desarrollo personal. Por el asunto de que. Tienes que. También preparar a tus hijos. Preparar a tu familia. Llevarlos a la escuela. No lo puedes hacer en las mañanas. Perfecto. Pues muévelo. A otra parte de tu día. Y léete. Léete. 10, 15 minutos. 20 minutos. Muchas veces. En esa lectura. Dios. Nos las pone. Y a través de ellas. Nos habla. Nos habla. Y eso hace que tu día sea diferente. Tú dices. Y esa palabra. Yo la necesitaba en el día de hoy. Y le voy a dar con todo. Y es cierto. Tengo que dar lo mejor de mí. Tengo que dejar las excusas de lado. Dejar de ponerme excusas. Y pensar en lo que yo quiero lograr. ¿Ok? En vez de decir. No puedo porque. Decir. Yo puedo. Yo lo voy a hacer de tal manera. Lo voy a hacer hoy diferente. Hasta que ya. Cada día. Cada día va a ser perfecta. Va a ir llegando más a la perfección. No va a ser del todo perfecta. Pero si te vas a ir acercando. A la perfección. En tu gordada. ¿Ok? Así que. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Quiero ver sus fotos. Y. Las leo luego. Chicas. Voy a estar. Mirando sus mensajes. Cuídense mucho. Bye bye. Por aquí va David. Bye. Bye.